Discord, la nueva plataforma de comunicaciones para las comunidades de videojuegos, lanzará GoLive, su nueva función de transmisión en directo. GoLive llegará a lo largo de la próxima semana y permitirá a los usuarios compartir sus sesiones de juego en directo con aquellos seguidores que dispongan de sus respectivos canales de chat de voz. Eso sí, no serán transmisiones que vayan dirigidas a grandes comunidades de usuarios, teniendo en cuenta que los canales de chat de voz pueden participar un máximo de 10 personas, por lo que se convertirá en una opción ideal para compartir con amigos y seguidores cercanos. Aquellos que quieran transmisiones dirigidas a audiencias más amplias, siempre dispondrán de opciones como Twitch o Mixer. La calidad de las transmisiones variarán en función del tipo de cuenta de la que se encuentran en los transmisores. En este sentido, además de que las transmisiones tendrán latencia cero, aquellos que estén bajo las suscripciones Nitro Classic podrán transmitir en una resolución máxima de hasta 1080 píxeles Full HD, mientras que aquellos que estén en una suscripción Nitro podrán transmitir en una resolución máxima de 4K a 600 frames por segundo FPS. Los usuarios encontrarán una barra al final de la lista de las salas de servidores en las que podrán ver los juegos que tienen activos, teniendo la opción de ir directo una vez que presionen dicha opción. El juego que tengan activo comenzará a difundirse entre todos los usuarios que se encuentren en el mismo canal que ellos. Es probable que aquellos que no quieran seguir la transmisión puedan salir del mismo sin necesidad de abandonar el canal de chat de voz en el que se encuentran. Esto es todo con una nueva noticia del mundo de Discord. Go Live! ¡Hasta luego!